Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cybertronix. En esta ocasión les voy a mostrar un simple y sencillo truco que pueden realizar fácilmente en casa y que nos servirá para evitar que nuestra ropa se resbale al colgarla en los ganchos o perchas. Para ello vamos a necesitar un material que es muy económico y es una botella de silicón líquido que pueden conseguir en un lugar donde vendan materiales para manualidades. Y el truco es muy simple, únicamente vamos a aplicar silicón en zigzag en las partes laterales de nuestro gancho o percha de ropa, como se muestra en el video. También pueden utilizar silicón caliente con una pistola y barritas de silicón. Y el efecto es el mismo, únicamente que con el silicón que yo estoy utilizando líquido, tarda un poco más en secar. El silicón caliente seca rápidamente. Una vez aplicado, lo dejamos secar por varias horas hasta que ya lo sintamos duro. Y ahora coloco, a modo de ejemplo, una prenda de cuello muy ancho en mi gancho o percha. Y la balanceo hacia un lado y hacia otro, resbala tan fácilmente. Pues eso es todo amigos, si les gustó el video, me ayudaría mucho si lo comparten en sus redes sociales. También pueden darle like. Y si gustan, hacer algún comentario, sea bueno o malo, me ayuda a mejorar. Hasta la vista.